¡Gracias! Y así pasa el tiempo y la convivencia no te puede agradar ¿Qué es lo que nos mantiene? El amor y la postura ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que esto no se nos derruba? Nos acostumbramos a decir que amo, a crecer felices y a andar de la mano A fingir amor, al mirarse a los ojos cuando nos besamos Nos acostumbramos a las madrugadas, a hacer el amor sin mirarnos la cara Y así pasa el tiempo y la convivencia no te puede agradar ¡Gracias!